Hola, mi amor, felicidades, sentada en el sillón café, producto de una dádiva de mi hija y sus hermanos. Te dirijo estas palabras para felicitarte por tu cumpleaños número 46, 45, 47, los que sean. Me da tanto gusto que llegues a esta edad llena de vida, de dicha, de felicidades, de logros, después de todo lo que hicimos para que esto se diera. El día que tú llegases a mi vida, mi hijita, fue una cosa preciosa porque me moría por tener una niña y Dios me premió contigo. Siempre has sido una buena hija, una buena estudiante, una buena persona, una buena mujer, de lo cual me siento sumamente orgullosa y espero seguirlo sintiendo así. Tus hijos son fabulosos, tu marido es fabuloso, todo lo que tienes es gracias al esfuerzo que tú has puesto en la vida. Te quiero mucho, amor mío, espero que sigas teniendo mucha felicidad, muchos triunfos, muchos logros, mucha dicha en compañía de tus hijos, tu marido que tanto te quiere y tu trabajo que tanto te enaltece. Pronto llegaré ahí para sacarte el tapón y discutir un rato y platicar de otros muchos. Muchos besos, muchos abrazos con todo mi corazón. Tu madre que te quiere y siempre te querrá. ¡Feliz cumpleaños, Ivonne! ¡Feliz cumpleaños, Ivonne! ¡Feliz cumpleaños, Ivonne! ¡Feliz cumpleaños, Ivonne! Y que cumplas muchos más, que Dios te bendiga, tienes una hermosa familia, te felicito como eres. Te mando un abrazo y un beso a tu tía Yadina con mucho cariño. Te quiero, bye. ¡Hola, Ivonne! ¡Muchas felicidades! ¡Felicidades! Te mandamos un abrazote, un beso. ¡Feliz cumpleaños, tía Ivonne! Te quiero mucho. Yo también. Yo te quiero mucho. Que la pases bonito, Primonsh. Te queremos mucho, te mandamos muchos besos, te extrañamos. Ivonne, feliz cumpleaños. My favorite Pisces, sister queen. I trust that this coming year, your heart continue to be met with kindness, with joy in abundance, and unbridled grace and love throughout your days. I hope that you feel most loved and celebrated today, and I'm sending you warm hugs and my love. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, Ivonnecita, happy birthday to you. para mandarte todo nuestro cariño, te queremos mucho, besitos, rechazos. Bye, bye, mi amor, nos queremos, nos queremos. Bye. Chula, muchas felicidades, espero la estés pasando súper bien, te mando un fuerte abrazo. Ahí la semana que entran la hacemos para darte en persona, que la pases muy bonito y que te apapachen mucho tus muchachos y muchachos. ¡Feliz cumpleaños, Ivonnecita, que la pases muy bien, aquí estamos celebrando tu cumpleaños de pandemia con una rica carnita asada, con su sana distancia. ¡Salud y muchas gracias! ¡Feliz cumpleaños, Primón! Gracias por ser mi sister, te quiero mucho, que la pases muy bien, te mando un abrazote y un beso gigante. ¡Bye! ¡Feliz cumpleaños, te quiero mucho y espero que te la pases muy bien! Ivonne del Carmen, desde acá del monte, muchas felicidades, que te la pases muy bien, que el Juan te consienta mucho el día de hoy, que los chamacos no te den lata y que el COVID no te haya acabado con tus neuronas, porque por así escasas, imagínate. Muchas felicidades, que te la pases muy bien. Tapita Pechocha, feliz cumpleaños, gracias por ser tan buena esposa, tan buena madre, te deseo un día muy especial, ahora hay cumpleaños de pandemia, pero pues ni modo, te quiero mucho, te amo, y que cumplas muchas más. ¡Hey! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Sú, mí! ¡Feliz cumpleaños, vas a ver muy feliz! Este, disculpa que te estuve mandando tus felicitaciones desde el jacuzzi, lo vas a hacerse para acá, lo vas a hacerla con los gustos. Pero pues es que, es que es una pinche vida cabrón, pero pues alguien tiene que enviarla, ¿no? Entonces, muchas felicidades, espero que el año que entra, vengan a asesinar tus cumpleaños aquí, en vivo, y en el jacuzzi con nosotros, ponen los pinos colados, ¿ok? ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, mamá! ¡Para la mejor mamá en esta casa y en el mundo! ¡Abrazos! ¡Feliz cumpleaños, Ivón! ¡Que cumplan unos mil más en el futuro, con buena salud! ¡Qué gusto, Ivón, que me haya tocado el privilegio de también participar en esta felicitación por su cumpleaños! ¡Te deseo lo mejor y que cumplas con dos mil, porque son un chorro, ¿no? ¡Mejor nomás con unos doscientos tienes! ¿Para qué quiere más, no? Y bueno, un feliz cumpleaños, te deseo que pases el día de mañana. ¡Ah, no! ¿Por qué va? ¡Pasado mañana! ¡Pasado mañana! ¡No, pero la buena que nos hicimos ayer! ¡Otra vez! ¡Ivón! ¡Feliz cumpleaños, te deseo! ¡En tu cumpleaños! ¡Los deseo que la pases muy contenta al lado de todos nosotros, que te queremos mucho! ¿Qué más? ¡No más, ahora! Ivón, muchas felicidades. ¡No más queríamos saludarte y desearte lo mejor del mundo! ¡Y pues que la pases muy, muy, muy contenta! ¡Y pues ya en el fin de semana nos juntaremos para darte la felicitación adecuada! ¡Bien bonito que pases tu día, ¿no? Bueno, hasta luego y que Dios te bendiga. ¡Adiós! Ivón, te deseo un súper, súper, súper feliz cumpleaños. ¡Que la pases muy bien y nos vemos pronto! ¡Ojalá muy pronto, pronto, pronto! ¡Happy Birthday, Ivón! ¡Muchas felicidades, amiga! Espero que te la pases muy bien y que podamos festejar muy pronto con un getaway o con una juntadita o con algo bien rico. Un beso, que te festejen mucho tus hombres. ¡Bye! ¡Hola, mona! ¡Muchas felicidades! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que la pases muy bien! ¡Ya no alcanzaste 47! ¡Ni modo! ¡Se la vi! Espero que te la pases muy bien, que disfrutes mucho tu día, y que te consientan mucho tus hombres. ¡Muchas felicidades! ¡Bye! ¡Bye! ¡Habby birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Ivonne, mijita! ¡Que la pases muy bonito! ¡Que todos tus sueños se te hagan realidad! ¡Te deseamos todo lo mejor! ¡Sigue así de linda! ¡Te queremos mucho! ¡Te queremos mucho! ¡Bien! ¡Un abrazote! ¡Besitos! ¡Bye! 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 Muchas felicidades Felicidades Ay, te quiero mucho Te mando un abrazo muy muy fuerte Espero que hoy Te sientas bien, bien contenta Que todo lo que te gusta sentir adentro Que lo sientas todo El día de hoy Y que lo sientas Multiplicado por dos Para que sientas Todo tu día súper súper padre Te quiero mucho, Ivonne Felicidades Feliz cumpleaños, Monchu Prima, ya sabes que te deseo Todo lo mejor Espero que este año te siga atrayendo Muchos éxitos, que sigas Innovando cosas para poderles Enseñar a los niños, de verdad tienes un don Y te admiro mucho todo lo que haces Ya sabes que para mí eres Más que una prima, eres la hermana mayor Que nunca tuve Y pues también ha sido Una maestra en la vida para mí Te agradezco también Que toda la ayuda Que la compañía Que nos hicimos allá Fue lo máximo La verdad Eran Y también Este Porque ayudas a A recibir muchas tangas Cactus de Marte Cactus de Marte lo agradece Y Pues por todo lo que haces I love you And wish you all the best Muchos besos Un abrazo Hope to see you soon Era bueno que te cante el Happy Birthday O te canto mejor una canción de cuando estaba chiquita Te voy a cantar Escondida Escondida tras los rincones Temerosa que alguien la vea Platicaba con los ratones La pobre muñequita fea Un bracito ya se le rompió Su carita está llena de hollín Y al sentirse tristeza pensó Lagrimitas de hacer rin Muñequita le dijo el ratón Ya no llores tontita No tienes razón Tus amigos no son los del mundo Porque te olvidaron en este rincón Nosotros no somos así Te quiere la escoba y el recogedor Te quiere la araña y el sacudidor Te quiere la escoba y el viejo Beliz También yo te quiero y te quiero feliz Happy Birthday Esta es la canción con la que te dormía en brazos Un besito mi amor Bye Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!